Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La siguiente actividad que vamos a trabajar es de lenguaje y comunicación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a trabajar con adivinanzas. Vas a decir adivinanzas de la primavera. Fíjate lo que es una adivinanza. Es un tipo de acertijo con enunciado generalmente en forma de rima. Una de las más tradicionales. Aquí, en las adivinanzas, se describe una cosa de manera indirecta. Es decir, te empiezan a decir, tiene verde por fuera y, ¿sí? Entonces, tú escucha con atención cada adivinanza que se te va a presentar porque todas están relacionadas con la estación de la primavera. Una vez que tú escuches estas adivinanzas, pues vas a lograr que te tomen una fotografía viendo el video. Se te está dejando un enlace por ahí, el cual tú vas a escuchar con atención para que puedas pensar, escuchar y poder adivinar. Estoy segurísima que lo vas a lograr porque te van a describir por forma, color, algunas características de algunos animales, posiblemente flores. Recuerda, hemos estado hablando en diferentes momentos de las características de la primavera. Así que seguramente tú vas a tener la respuesta con prontitud. Cuídate muchísimo, envíame tu evidencia, no olvides lo mucho que te quiero. Te mando muchos besitos y todo mi cariño. Nos vemos en la siguiente actividad.